Hola, este video es acerca del sitio web 123teachme.com. Me gusta el sitio web porque hay una oportunidad para aprender el español médico. Hay una ocasión que vino a la sala de emergencia una paciente que no habló inglés y la enferma me dijo, venga conmigo. Yo creo que tú hablas español y te necesito tu ayuda. Entonces vimos al paciente en el cuarto de la sala de emergencia y por 20 minutos obtení información para la enfermera y el médico acerca del paciente. Entonces fue más mejor la situación para la paciente y para la enfermera y el médico porque hay una persona que fue casi fluida en español médico. Entonces es mi propósito aprender el español médico para que podré más fluida si alguna situación ocurre y entonces que necesitan una persona que hable español. Este es mi video acerca del sitio web 123teachme.com. Gracias. Adiós.